Tres objetos no identificados han sido derribados los últimos días por Estados Unidos. El Pentágono no descarta que sean extraterrestres. ¿Qué se sabe de estos objetos hasta ahora? En el Ever Explainer te damos todos los detalles. El misterio de los OVNIs empezó el pasado viernes. Días después de haber sido derribado el globo chino, fue interceptado otro artefacto con el tamaño de un automóvil pequeño que sobrevolaba las aguas congeladas de Alaska. El sábado, un objeto con forma cilíndrica fue derribado al noreste de Montana por fuerzas canadienses y norteamericanas. Y el domingo, uno octagonal fue derribado sobre el lago Hurón. El Pentágono sigue buscando los restos que cayeron en zonas remotas y condiciones difíciles para el rescate. El general Bancher de la Fuerza Aérea no descarta que sean extraterrestres. Aunque las primeras hipótesis que se manejan apuntan a que los objetos son de origen terrestre, procedentes de otros países. Mientras tanto, sigue siendo un misterio. El Pentágono El Pentágono